Hola a todos gente de youtube como están y bienvenidos a un nuevo video para mi canal y bueno esta vez estamos con Facebook Live, una aplicación que se hizo muy viral en el año pasado pero bueno como hasta esa época yo era youtuber entonces no lo pude hacer, entonces entonces lo dejo con el video que está muy pero muy bueno de Facebook Challenge y bueno entonces ya los estaré mirando en una próxima ocasión, que lo disfruten el video, chao chao y bueno gente como lo prometí desde Uda, aquí estamos con Facebook Live entonces bueno vamos a pasar con la primera carita, oh no sabía que me veía tan feo con este skin pero bueno algo se hace, no soy ni tan lindo ni tan feo perdonen los defectos pero es que no tanto los defectos físicos que me miro con estos sino algunos defectos que aparecen a lo largo del video bueno soy Donald Trump, si Donald Trumposo, si así es así me dice toda la gente porque dicen que voy a hacer trampa durante mi campaña hola, no sé quién sea de este skin pero lo que sí sé es que este skin me está causando mucha gracia y al mismo tiempo mucho miedo así que mejor lo quito antes de que alguno de ustedes no pueda dormir y bueno aquí estoy otra vez con Justin Bieber y bueno no sé por qué me pongo este skin viendo que yo lo odio tanto a este tipo pero bueno seguimos y bueno aquí estoy yo con este skin de un perro no sé por qué me lo pongo pero no me queda nada bien me queda muy pero muy mal no sé por qué me lo pongo y aquí va uno de sus favoritos sí, sí, me gusta el gato pedófilo soy el gato pedófilo, soy el gato pedófilo, soy el gato pedófilo, soy el gato pedófilo, sí, soy yo y bueno me miro feo con este skin, no sé por qué lo hago pero bueno entonces ojo y demonios, tengo un defecto, me olvidaba de comentarles que momentáneamente a veces se suelen poner mis ojos como labios no sé por qué me pasa esto a mí ¿por qué? y bueno soy Barack Obama y para este año decreto que todos los gatos negros deben ir a ser matados en todo el mundo no mentira eso solo es una broma que le quería jugar a mi gato y bueno soy la Mona Lisa ya llevo aquí más de mil años y si quieren que Leonardo me saque por favor denle pulgar arriba al video y si les gustó por favor suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video hasta luego chau chau